¡Hola, hola! Agarra tus palomitas de maíz y tus perros calientes porque este será el espectáculo del siglo. Compararemos antiguos monstruos de agua en varias categorías y luego los enfrentaremos entre sí en un duelo para ver cuál es el verdadero rey de las aguas. El contendiente de la izquierda no necesita presentación. El alfa, el jefe, la leyenda que vivió en nuestro planeta hace 3,6 millones de años. Sigue siendo el héroe de los mitos y leyendas y una pesadilla para los pescadores de todo el mundo. Ahora, es algo de ruido por Meg, el megalodón. Y en la esquina derecha, el Sarcosuchus, también conocido como Sarki. Es el antepasado de los cocodrilos de hoy y un abuelo real en comparación con el Meg. Vivió hace unos 120 millones de años y vio a los dinosaurios ir y venir. Incluso eran su desayuno a veces. Vivía en lo que ahora es el Sahara, pero entonces no había desierto y el mundo se veía totalmente diferente. Aunque este cocodrilo no es tan famoso como el Meg, no tiene miedo de enfrentarse al tiburón gigante. Ronda 1. Tamaño. Dado que los únicos restos del megalodón son dientes y vértebras, su verdadero tamaño sigue siendo un misterio. Pero si comparamos sus restos con los cuerpos de tiburones modernos, obtenemos el increíble tamaño de 15 metros. Eso es como un autobús y medio. Pero apuesto a que no querrás dar un paseo en ese tipo de transporte. La aleta del Meg por sí sola era del tamaño de un adulto. Este antiguo monstruo sigue siendo el tiburón más grande que jamás haya existido. El tiburón blanco más grande jamás medido medía 5 metros de largo. Eso es menos de la mitad. Ahora es el turno de Sarki. Hasta hace poco solo teníamos los dientes de este antiguo cocodrilo para estudiar. Pero luego los científicos descubrieron algunos restos nuevos y pudieron averiguar qué tan grande era en realidad. Sarki era tan largo como una limusina, unos 9 metros. El cocodrilo más grande jamás medido fue un cocodrilo de agua salada de solo 6 metros. La cabeza de Sarki medía 1,5 metros de largo. Eso es casi tanto como una persona completa. Y su boca tenía una punta especial en forma de masa. Pero incluso con eso, todavía es solo la mitad de la longitud del Meg. Entonces, el tiburón anciano gana esta ronda. Y el primer punto es para el Meg, 1 a 0. La siguiente categoría es el peso. Comencemos con el contendiente en la esquina derecha. Los cocodrilos modernos más grandes pesan cerca de una tonelada. Sarki llegó hasta las 4 toneladas. Eso es como dos helicópteros pesados. Su peso y tamaño le permitieron a Sarki ser el rey de los antiguos ríos. Pero él sería más o menos un palillo de dientes en comparación con el Meg. Necesitaríamos un juego de básculas de tamaño bastante grande para pesar al contendiente en la esquina izquierda. Una vez desarrollado por completo, el Meg pesaba entre 30 y 60 toneladas. Y eso es mucho. Un helicóptero de carga puede levantar 9 toneladas. Se necesitarían cerca de 5 para levantar al Meg de manera segura. El tiburón más pesado hoy en día, el tiburón blanco, solo pesa 1.600 kilogramos. El Meg gana la segunda ronda y el tiburón gigante obtiene otro punto. 2 a 0. Continuando, la siguiente categoría es la agilidad. Podemos suponer que Sarki podría alcanzar la misma velocidad que la mayoría de los cocodrilos modernos. En el agua podríamos verlo ir a 30 kilómetros por hora. Eso es cerca de 3 veces más rápido que el nadador humano más veloz. Su velocidad proviene principalmente de su larga y musculosa cola. Es uno de los músculos más fuertes de su cuerpo y le da velocidad y agilidad. Pero Sarki no se limitaba al mundo del agua. También le gustaba moverse por tierra. Como los grandes cocodrilos modernos, probablemente podría correr a velocidades de hasta 30 kilómetros por hora. Esto le permitía ir tras otros animales, no solo peces. Definitivamente tenía debilidad por las lagartijas grandes e incluso por los dinosaurios pequeños. Entonces, ¿qué pasa con el MEG? Es difícil mover una máquina de músculos tan enorme. Su velocidad máxima era de cerca de 15 kilómetros por hora. Eso le permitió ponerse a la par de ballenas y peces más pequeños. Se sentía bastante bien consigo mismo. Pero 15 kilómetros por hora no es tan rápido. Los tiburones blancos modernos pueden alcanzar 55 kilómetros por hora. Eso es 3 veces más rápido que el MEG. Así que nuestro tiburón gigante se parecía más a un camión que a un Ferrari. Lento para acelerar, lento para frenar y extremadamente malo para girar. Si el MEG quisiera competir en los 100 metros, quizá le tomaría unos 50 segundos. El récord mundial humano es de poco menos de 47 segundos. Pero eso es en una piscina donde tienes que dar media vuelta en NU. No hay forma de que el MEG pueda hacer eso. Bueno, parece que el MEG perdió un poco de terreno ante el ágil cocodrilo. Y nuestro monstruo de río finalmente anota en el tablero. 2 a 1 a favor del MEG. Ok, la próxima ronda. ¿Qué tal si la llamamos herramientas para comer? Por supuesto, la herramienta principal del MEG son sus dientes. Megalodón significa diente grande. Tenía los dientes más grandes jamás registrados. 5 filas de dientes. 250 en total. Los más grandes medían más de 20 centímetros de largo. Y es mejor que sepas que todos estaban bien afilados. Eso es definitivamente suficiente para morder un sofá de cuero resistente. ¿Sabes a qué me refiero? Entonces, si alguna vez ves al MEG sonreír, bueno, quizás esa sería la última sonrisa que verías. Y su mandíbula era increíble. Podrías meterle un coche en la boca o acostarte en él con espacio de sobra. Su fuerza de mordida era tan poderosa que podía doblar fácilmente el metal. Ballenas, delfines, peces, barcos de pesca. Solo un crunch, masticar, desaparecer. Los dientes de Sarki eran un poco diferentes, pero no menos impresionantes y poderosos que los del tiburón más grande de todos los tiempos. Tenía 70 dientes arriba y 62 abajo. Su forma le permitía a Sarki tomar su almuerzo y no soltarlo nunca más. Los cocodrilos en general tienen una de las mordidas más fuertes de todas las especies y esa es su principal superpotencia. Pero no te olvides de esa cola. La de Sarki era tan pesada y fuerte que sería como ser atropellado por una motocicleta. Ese tipo de versatilidad le otorga a Sarki un punto más. Estamos empatados en dos. Ronda Extra Premio de simpatía del público Si el Meg estuviera hoy, definitivamente viviría en Hollywood. Haciendo películas, programas de televisión, comerciales y siempre interpretaría al villano. También sería el protagonista de innumerables historias de terror, contadas por pescadores de todo el mundo. Mucha gente incluso cree que todavía está nadando por ahí abajo, escondiéndose de nosotros en aguas profundas. Como en la fosa de las Marianas. Pero el Meg necesita mucha comida para alimentar un cuerpo tan grande. Tendría que seguir subiendo a la superficie para encontrar suficiente para comer. Demasiado para ese mito. ¿Y Sarki? Sería más un artista independiente. No realmente del tipo de Hollywood. Pero como todos los cocodrilos, asustaría a cualquiera que viva cerca de un río. A los cocodrilos les encantan los refrigerios nocturnos. Por lo que muchas personas incluso tienen miedo de dejar sus hogares después del atardecer. Y los lugareños a veces encuentran cocodrilos en sus patios traseros. Imagínate levantarte y ver a Sarki ahí, cerca de tu nueva alberca. Demosle a Sarki esta ronda. Y ha tomado la delantera. Tres a dos. Muy bien, la ronda final tiene que ver con el factor X. Las habilidades de combate. El Meg todavía tiene la corona del más peligroso, con el que te puedas encontrar en aguas abiertas. Y es sobre todo gracias a su inteligencia y estrategia. Podemos descubrir las tácticas de Meg mirando a otros animales de esa época. Muchos huesos de ballenas antiguas tienen rascuños de dientes del Meg. Parece que conocía dónde se encontraban los puntos más débiles de varios animales, por lo que sabía dónde morder desde el principio. Parecía disfrutar de un pequeño aperitivo de aleta antes de cada comida. A veces, primero les daba un golpe. No se alejaba nadando después de ese tipo de impacto. Entonces era hora del plato principal. Sarki podría parecer más débil, pero está lleno de sorpresas. Es rápido y ágil, por lo que podría alcanzar fácilmente incluso a los mamíferos más rápidos que vengan a beber un poco de agua del río. Y cuando muerde, no suelta. Pero los científicos dicen que Sarki quizás no podría hacer todos esos increíbles movimientos de lucha que a los cocodrilos de hoy les encanta hacer. No podía darse la vuelta, sosteniendo su almuerzo entre los dientes. La estructura de su cabeza simplemente no le permitiría hacer eso. Pero aún así, casi siempre salía ganando. No muchos cocodrilos pasan hambre después de todo. Sarki tuvo una buena ronda, pero tenemos que darle esta al Meg. Él es demasiado increíble. Y estamos empatados de nuevo, 3 a 3. Bueno, es hora de la gran pelea cara a cara. La arena. El lugar donde el poderoso río se encuentra con el vasto océano. Sarki es excelente para esconderse y acercarse sigilosamente, por lo que es el primero en intentarlo. El Meg intenta esquivar, pero el antiguo cocodrilo encuentra una de sus sabrosas aletas. Desafortunadamente, los dientes de Sarki son demasiado cortos para causar el más mínimo daño al gran Meg. Se libera y golpea al cocodrilo con su poderoso cuerpo. Sarki parece aturdido y el Meg ve su oportunidad de hacer un giro en U y terminarlo. Gana velocidad y... ¡Wow! Todo termina con un solo mordisco. Knockout. Meg ha defendido su título y sigue siendo el campeón indiscutible del mundo. ¿Quién lo desafiaría después? ¿Quién lo desafiaría después?